Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 14 de abril de 2024. Tema ¿Son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? Texto de oro, Isaías Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lectura alternada, Salmos Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Lección sermón Leeré de la Biblia Jeremías Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Segunda de Reyes Namán Namán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Namán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Namán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, saldrá el luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová a su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Él, si me lavaré en ellos, no seré también limpio. Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí, ahora conozco, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Mateo Comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque qué es más fácil decir, ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Lucas Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, Joven, a ti te dijo, Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Apocalipsis. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Vi un cielo nuevo, y una tierra nueva, porque el primer cielo, y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo, que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con Clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Las corrientes serenas y vigorosas de verdadera espiritualidad que se manifiestan en salud, pureza e inmolación propia tienen que profundizar la experiencia humana hasta que se reconozca que las creencias de la existencia material son una evidente imposición y el pecado, la enfermedad y la muerte den lugar eterno a la demostración científica del Espíritu Divino y al Hombre de Dios espiritual y perfecto. La base de toda salud, impecabilidad e inmortalidad es la gran verdad de que Dios es la única mente y es necesario no meramente creer en esa mente, sino comprenderla. La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad, lo cual es la única base de la salud. Y así la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista. El engaño, el pecado, la enfermedad y la muerte son el resultado del falso testimonio del sentido material, el cual, desde un punto de vista hipotético, situado fuera de la distancia focal del espíritu infinito, presenta una imagen invertida de la mente y de la sustancia, con todo puesto al revés. Toda realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad y la muerte es la terrible verdad de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana y errada, hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verdaderas porque no proceden de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión y no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca que es real y que tiene identidad. La ciencia de la mente acaba con todo mal. La verdad, Dios, no es el padre del error. El pecado, la enfermedad y la muerte han de clasificarse como efectos del error. El Cristo vino para destruir la creencia de pecado. El principio Dios es omnipresente y omnipotente. Dios está en todas partes y nada fuera de él está presente ni tiene poder. El Cristo es la verdad ideal que viene a sanar a la enfermedad y al pecado por medio de la ciencia cristiana y que atribuye todo el poder a Dios. Jesús es el nombre del hombre que más que ningún otro ha manifestado al Cristo, la verdadera idea de Dios, sanando a enfermos y pecadores y destruyendo el poder de la muerte. En una época de despotismo eclesiástico, Jesús introdujo la enseñanza y la práctica del cristianismo y dio la prueba de la verdad y el amor del cristianismo. más para igualar su ejemplo y poner a prueba la ciencia infalible de ese ejemplo de acuerdo con la regla que él estableció sanando la enfermedad el pecado y la muerte se requiere una comprensión mejor de Dios como principio divino el amor más bien que como personalidad o el hombre Jesús. Jesús estableció por medio de la demostración lo que dijo dando así a sus acciones mayor importancia que a sus palabras. Él probó lo que enseñó. Esto es la ciencia del cristianismo. Jesús probó que el principio que sana al enfermo y echa fuera al error es divino. El temor a la enfermedad y el amor al pecado son las causas de la esclavitud del hombre. Domináis la situación si entendéis que la existencia mortal es un estado de autoengaño y no la verdad del ser. La mente mortal está produciendo constantemente en el cuerpo mortal los resultados de opiniones falsas. Y continuará haciéndolo hasta que el error mortal sea privado de sus poderes imaginarios por la verdad la cual barre la telaraña de ilusión mortal. Si la enfermedad es real pertenece a la inmortalidad. Si es verdadera es parte de la verdad. Intentaríais destruir con medicamentos o sin ellos una cualidad o condición o condición de la verdad. Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud la santidad y la inmortalidad. Ese despertar es la eterna venida del Cristo el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esa es la salvación que viene de Dios el principio divino el amor como fue demostrado por Jesús. El poder de la ciencia cristiana y del amor divino es omnipotente. Es de veras adecuado para soltar la presa de la enfermedad del pecado y de la muerte y destruirlos. Para evitar la enfermedad o para curarla el poder de la verdad el del espíritu divino tiene que romper el sueño de los sentidos materiales. Insistir mentalmente en que la armonía es la realidad y que la enfermedad es un sueño temporal. Percibir la presencia de la salud y la realidad del ser armonioso hasta que el cuerpo corresponda a las condiciones normales de la salud y armonía. La vida es real y la muerte es la ilusión. El privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero. Así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando la ilusión de enfermedad o de pecado os tiente aferraos firmemente a Dios y su idea no permitáis que nada sino su semejanza more en vuestro pensamiento no consintáis que ni el temor ni la duda oscurezcan vuestro claro sentido y serena confianza que el reconocimiento de la vida armoniosa como lo es la vida eternamente puede destruir cualquier concepto doloroso o creencia acerca de lo que la vida no es. Dejad que la ciencia cristiana en vez del sentido corporal apoye vuestra comprensión del ser y esa comprensión sustituirá el error con la verdad reemplazará la mortalidad con la inmortalidad y acallará la discordancia con la armonía. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver ciencia y salud, página 442, renglón 33 y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga. Gracias por ver el video.